Gonzalo, como viene pensando la ciudad, la ciudad para el futuro, nos ha pedido sabiendo y habiendo recorrido con nosotros la costanera todo el trabajo que venimos haciendo, realizando desde la revalorización de Espacio Verde y entonces nos pidió que armarme un proyecto. Como venimos trabajando con Martín Yarjora y venimos haciendo esta unificación de los espacios verdes, juntándolos para que tengan un corredor con biodiversidad, entonces hemos trabajado y haciendo este proyecto que hoy lo vamos a presentar. La idea es unir todos los puntos verdes a través de un corredor con biodiversidad, que una el parque con todas las plazas, con todos los espacios verdes e ir generando espacios verdes nuevos. Nosotros en Córdoba pudimos lograr recuperar la costanera que tiene 32 kilómetros. Acá la costanera de Belví que tiene 3 kilómetros, la podemos trabajar de una mejor manera, ya que en este último tiempo está bastante olvidada y deteriorada. Armar un equipo como el que tenemos en Córdoba, nosotros tenemos arquitectos, ingenieros, ingenieros ambientales, que es el proyecto que hoy vamos a presentar de Valentina Villayoli, una belvillense que está dentro del equipo nuestro en Córdoba, que es de revalorización. Hoy vamos a mostrar cómo podemos lograr salir del parque revalorizando algunos puntos de la parte recreativa del parque, convirtiendo la costanera en el corredor biológico y de ahí llevarlos a todos los espacios verdes de la ciudad. Gracias por ver el video.